Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este día. Se recuperó antes de tiempo. Rodrigo entrenó al parejo de sus compañeros y entró en la convocatoria para enfrentar este martes al Milan. Hace dos semanas, en la remontada al Dortmund por Champions, había sufrido una lesión muscular que se creía grave. Rüdiger también completó la práctica y se espera que sea titular, informan medios en España. Triste. Vinicius está triste como nosotros, pero no porque no haya ganado el Balón de Oro, sino porque está viendo lo que está pasando en Valencia. Dijo Ancelotti sobre la tragedia de la Dana en España y sobre el premio, agregó. El Balón de Oro ya ha pasado, hay que felicitar a todos los premiados y nada más. Como te he dicho, mi Balón de Oro ha sido, me lo han asignado el primer de junio, cuando hemos ganado la Copa de Oro. El que menos corre. El cuerpo técnico madridista cree que el principal problema del equipo empieza por lo poco que presiona a Kylian Mbappé en ataque, dice el sitio relevo. En la caída contra el Barça, Donatello fue el que menos corrió en la cancha y por mucha diferencia, solo ocho kilómetros. Esto obliga a sus compañeros a tener que esforzarse más. En el club esperan que haga autocrítica y entienda que es tan importante en ataque como en defensa. Así lo recibirán. Este martes, Álvaro Morata volverá por sexta vez al Bernabéu, aunque ahora como jugador del Milan y siendo campeón de la Euro con España. ¿Cómo cree que lo recibirá el madridismo? Será lo mismo de cuando volvía con el Atleti. No creo que las cosas hayan cambiado mucho, pero soy consciente de ello y espero que me silben y de todo. Dijo en entrevista con el medio The Athletic. Además, Rafa Leao volvería a ser titular con los Rossoneri en medio de rumores de que la relación con su técnico, Paulo Fonseca, está rota. El mejor de la historia. El delantero también habló sobre el Amin Yamal y lo comparó con Messi y Cristiano. Cada 20 o 30 años surgen uno o dos como Cristiano y Messi. Para mí tiene todo lo necesario para hacer historia. Estoy convencido de que si no se convierte en el mejor jugador de la historia de España, sin duda será uno de los mejores. Así se inundó parte de la casa del polaco después de que esta mañana cayeran fuertes tormentas sobre Barcelona. Muchas zonas de la ciudad también quedaron bajo el agua. ¡Quédate! Los jugadores del Manchester United quieren que Ruth Van Nistelrooy, ex ayudante de Ten Hag y ahora técnico interino, continúe en el club cuando llegue Rubén Amorim. Destacan su buen trato y comunicación, reporta Sky. Estoy ansioso de conocer a Amorim. Mi objetivo es quedarme, volver a mi puesto de asistente y ayudar. Dijo el neerlandés después del empate ante el Chelsea. Renuncia clave. El director deportivo del Arsenal y mano derecha de Arteta, Edu, ha decidido abandonar el club. La decisión habría sorprendido al entrenador y a la directiva con la que dicen había tenido algunas discusiones. El brasileño estaría considerando irse al Nottingham Forest, apuntan medios en Inglaterra. Por esto, echaron a Marcelo. Se peleó con el entrenador del Fluminense, Mano Meneses, cuando estaba a punto de entrar de cambio al minuto 90. Según el medio brasileño, o Globo, el lateral le habría dicho, te estás acercando a mí para quedar bien con la hinchada. Luego el entrenador se enojó y lo volvió a mandar a la banca. Al final lo echaron del club y así se despidió en sus redes. La verdad, como el sol siempre saldrá. Mou contra la Liga Turca. El entrenador del Fenerbahce de este país denunció que los arbitrajes buscan perjudicarlos porque son los únicos que pueden frenar al Galatasaray. Nadie en el extranjero quiere ver la Liga Turca. Es demasiado oscura, huele mal. Jugamos contra el sistema y eso es lo más difícil que hay, dijo en rueda de prensa. También publicó en su Instagram varios errores del árbitro en el último juego contra el Trapsom Sport. Ultimátum. El entrenador de la Roma, Iván Juric, podría ser despedido este jueves si no consigue un buen resultado en la visita al Union Saint-Giló por Europa League, donde quedó décimo noveno. Por la Serie A cayó ante el Verona y está en el puesto 11, fuera de puestos europeos. Roberto Mancini, Max Allegri, Frank Lampard, Graham Potter y Edin Terzic son algunos de los candidatos a reemplazarlo, informa Prensa Italiana. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse a Cracks. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.